este que ves aquí es el renovado alpin a 110 que como sabes a partir de ahora se va a vender en tres versiones la versión más básica la de acceso con 252 caballos después han introducido una nueva variante llamada gt con 300 caballos es algo más refinada y por último está esta que veis aquí la variante s la más orientada a la deportividad y la radicalidad y por eso lo he traído aquí al circuito de cotar porque quiero experimentar qué es lo que se siente a sus mandos así que no me enrollo más arrancamos la verdad es que sin este kit aerodinámico que como veis lo compone este labio inferior en carbono también el alerón posterior en carbono un difusor y unos suelos más carenados para que el aire para que el viento pues tenga más carga aerodinámica a alta velocidad pues en estos elementos tienes que ser harás que un lince para ver las diferencias entre este alpin el nuevo y el anterior es un poco excepción bueno pues sí y no sí porque uno se espera que en un nuevo modelo pues implementen algo la estética aunque sea y le hagan un poquito más diferente pero en el fondo si te das cuenta si lo miras es un biplaza espectacular y realmente es un coche que diría que es hasta más exclusivo porque se ve menos que incluso un porsche 718 caimán las dimensiones exteriores no cambian sigue midiendo 418 metros de longitud 180 de anchura y 1 25 de altura y es por tanto un coche pues bastante pequeño y sobre todo muy bajito un 718 caimán que es el que he dicho antes por ejemplo es 20 centímetros más largo que este alpin por cierto este kit aero que le queda estupendamente bien como podéis verlo pues no es de serie es un extra cuesta nada más y nada menos que 5.600 euros y como peculiaridad como dato tengo que decir que genera una carga descendente a máxima velocidad de 141 kilos es una de las opciones importantes de este alpin a 110 es en la otra la veis aquí son los neumáticos unos neumáticos firmados por michelin son unos pilot sport cap 2 que lo que hacen es garantizar un agarre tremendo y que luego voy a ver y demostrar si es así las medidas son 215 40 en llanta 18 delante y 2 45 40 detrás y ya que estoy hablando de las ruedas y de las llantas te hablo también de los frenos firmados por brembo con 320 milímetros de diámetro de disco en las cuatro ruedas una cifra que también te garantiza unas buenas distancias de detención las pinzas son en todos los casos de aluminio pinzas de cuatro pistones en el eje delantero pinzas fijas mono pistón en la parte de trasera aquí detrás como veis está el alerón espectacular pero también aquí está el motor un motor que ya es conocido cuatro cilindros 1.8 de cilindrada 300 caballos 340 newton metros de par caja de cambios de siete velocidades doble embrague y lo bueno es que con este bloque las prestaciones de este alpín a 110 ese son muy buenas espectaculares 4,2 segundos en el 0 a 100 260 kilómetros por hora de velocidad punta algunos detalles que se repiten del anterior alpin como es lógico como un frontal que alberga la batería y un depósito de combustible de 45 litros que no da mucho de sí tendrás para unos 600 kilómetros si vas regulando el pie derecho y si no lo haces pues tendrás que contentarte con unos 450 kilómetros con todo aquí delante hay 100 litros de capacidad de maletero es poco profundo eso sí así que la maleta pues tendrá que ser bastante delgada o estar hecha medida que también la hay detrás hay otros 96 litros de maletero no muy aprovechables porque la boca de carga tampoco es que sea muy amplia por cierto si quieres esta pintura en contraste con el techo en carbono tendrás que pagar algo más de 3000 euros y poco más me queda hablarte de este espectacular exterior ahora sí vamos al interior a ver qué es lo que nos encontramos pero antes si te está gustando el vídeo déjanos un like suscríbete activa la campanita para estar al día de todos los vídeos y por supuesto deja nuestros comentarios para saber qué te parece este nuevo alpín y aquí dentro que es lo que me encuentro bueno pues si por fuera ya has visto que no hay muchas diferencias con respecto a lo que ya conocías del anterior alpín pues aquí en este interior pasa más o menos lo mismo hay pocas novedades por ejemplo una de ellas es esta superficie de material de microfibra que está muy bien porque pues evita los reflejos y la otra gran novedad es el sistema multimedia que tiene bluetooth 2 usb pero lo que incorpora ahora que no podía hacerlo antes es la conexión o el protocolo de conexión con apple carplay y android auto aparte de esto la joya de la corona sigue siendo el alpin telemetrics que permite visualizar datos técnicos como la presión del turbo el ángulo del volante la temperatura de la caja automática de doble embrague etcétera 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 está muy bien y es muy completo más detalles estos espectaculares asientos sabed son de competición casi casi porque pesan muy poco sólo 13,1 kilos lo cual es un peso que te digo está muy cercano a la competición recogen muy bien tanto la espalda como las piernas fijaos todos estos apoyos laterales y la única contrapartida es que sólo se pueden ajustar de forma manual y rápida en longitud porque si quieres hacerlo en altura tendrás que sacar la caja de herramientas porque como verás por aquí hay un tornillo y tres posiciones prefijadas para hacerlo después hay otros detalles de equipamiento que no se entiende que sean opcionales en un coche de este precio por ejemplo los asientos calefactados que cuestan 436 euros o los retrovisores exteriores plegables eléctricamente que son otros 538 a pesar de las compactas dimensiones exteriores luego el habitáculo pues es bastante amplio y bastante holgado de hecho no vas a entrar en una guerra de codazos con tu acompañante porque estás bastante separado de él tampoco vas a tocar en principio con la cabeza en el techo yo mismo 84 y tengo todavía bastantes centímetros de sobra y después para las piernas pues ya veis la posición y el habitáculo es bastante largo de hecho si queréis incluso en la parte trasera del asiento podéis dejar objetos pequeños o a lo mejor pues una pequeña mochila si acaso eso no quita para que sí que echen falta más huecos portaobjetos para dejar los objetos cotidianos los del día a día por ejemplo simplemente tenemos para dejar la tarjeta o el móvil en su caso este huequecito de aquí no tenemos guantera tampoco tenemos bolsas en las puertas y en la parte central aquí debajo todo lo que dejes a no sé que sea muy grande se va a mover mucho y aquí tenemos dos pequeños huecos y lo que sí que ha hecho al pin es hacer o poner aquí una pequeña bolsa para dejar objetos pero que como ya veis hay que girarse mucho no es algo fácil ni algo sencillo de utilizar el acceso requiere una leve contorsión pero lo justo para recordarte que estás ante un verdadero deportivo y en cuanto a la consola flotante bueno esta tenía que estar un poquito mejor anclada porque se mueve un pelín si haces un poco de esfuerzo en ella vas a encontrar los botones del selector de marcha los elevalunas el botón de arranque del motor el freno de mano electro hidráulico y también el sistema que activa el control de velocidad detalles en racing que me encantan por ejemplo los reposapiés del acompañante son una es una plancha de aluminio que es muy racing lo puedes encontrar en los coches de rally después también los pedales son de aluminio para el conductor y luego me encuentro con un volante de un diámetro perfecto quizá este achatamiento aquí debajo no me acabe de convencer pero tenemos la marca de las 12 en punto tenemos también levas en el volante que van ancladas a la columna de la dirección no giran solidarias con el volante y el botón sport que luego veréis va a cambiar el carácter totalmente tanto del coche como del sonido del motor y ahora vamos a pasar a la parte que menos me gusta de este interior y que corresponde pues a la selección que ha hecho al pin de algunos materiales que no están a la altura de lo que uno espera de un coche de este precio por ejemplo la zona de abajo son materiales duros al tacto son simplemente correctos no están mal pero bueno pues todo esto aquí también en las puertas pues merecería un poquito más de cuidado y hay otro aspecto que tampoco me acaba de convencer aunque lo puede entender perfectamente a nivel empresarial y es que aquí vas a encontrar botones y mandos de un renault clio de un renault megane de generaciones anteriores que bueno desentonan un poco con el aspecto deportivo de todo lo que es este alpin y me refiero a los mandos del climatizador y también a los del freno electro hidráulico o el control de velocidad pero bueno dicho esto vamos a lo bueno vamos a ver cómo se comporta este alpin a 110 s el nuevo el de la última generación en el circuito de cotar vamos a ello bueno pues ya estoy la pista de cotar de nuestros buenos amigos de cotar y lo primero que quiero hacer antes de ponerme ya a buscar los límites es hacer un cero cien y para eso tengo que activar el modo sport simplemente una pulsación ya está activado pie izquierdo al freno pie derecho al acelerador sube a 2.700 más o menos sueltas y la verdad la aceleración tengo que decir que no es muy contundente no es una patada como te puede dar por ejemplo un porsche 718 caimán pero realmente hay que decir y esto real que supera en cifra al porsche 718 caimán porque pues porque uno de las de los grandes baluartes de este alpin es sin duda el peso tiene 300 caballos los mismos que el porsche también los mismos que por ejemplo un f-type un jaguar de cuatro cilindros con 300 caballos y el jaguar se va a 5,7 en el 0 a 100 este se va a 4,4 y el t18 el 718 caimán se va a los 4,9 por tanto gran trabajo de los ingenieros de alpin para hacer que este coche pese sólo 1200 kilos 1184 exactamente que lo que hace ser mucho más ágil en aceleración también enfrenada y por supuesto y no es tontería en el consumo porque pues porque puedes estar más o menos teniendo un gasto de unos 7,5 litros a los 100 que no está nada mal mientras que un f-type se va siempre por encima de los 8,5 voy a hablarte antes de nada del chasis en que está soportado este alpin a 110 s como es la versión más deportiva de la gama pues los ingenieros han decidido pensar un poquito más los músculos de este a 110 s y por ejemplo han montado muelles un 50 por ciento más firmes que además rebajan la carrocería en 4 milímetros después también pues se ha recalibrado los amortiguadores y por último se han montado unas barras estabilizadoras que son huecas para reducir lo que decía antes el peso pero es que además son 100% más rígidas y me queda hablarte de un dato que es el reparto de pesos que es muy importante siempre en un coche deportivo pues bien en este caso como el motor va detrás porque va respirando justamente en mi nuca donde yo creo que los buenos deportivos tienen y deben tener el motor para equilibrar los pesos entre los dos ejes pues alpine declara un 44 por ciento del peso total en el eje delantero y un 56 en el eje trasero el restante qué es lo que ocurre bueno pues evidentemente esto va a provocar un comportamiento algo peculiar y es que no puedes conducir este alpine como si fuera por ejemplo un megan rs como si fuera no sé decirte un compacto con el motor delante porque pues porque la dirección la vas a notar en este alpine mucho más suelta mucho más ligera no tiene tanto peso en el caso de un compacto un león una cosa así pues sí que tienes más peso delante con lo cual pues puedes frenar recto tarde y después acelerar más o menos pronto en este caso la frenada tiene que alargarse todo lo posible para que justamente inicie y el morro pueda meterse en la curva y después ya salir acelerando de una forma mucho más natural con el coche más recto si intentas conducir este alpine como si fuera un compacto con el motor delante lo que va a suceder es que vas a tener un subviraje brutal muy molesto y que además pues va a cortar de lleno la diversión y la deportividad después cómo se nota la suspensión bueno pues enseguida te das cuenta de que incluso cuando llevas toda la electrónica relajadas cuando pasas por encima de un hielo notas mucho todo en la espalda es un coche duro es un coche que para hacer viajes largos pues vas a notar cierta fatiga pero claro esto es un deportivo y un deportivo de verdad así que amigos qué esperáis si quieres un coche un poquito más dócil un poquito menos no voy a decir menos puro pero sí más confortable pues te diría que fueses a por un audi tts por ejemplo o incluso a por el anteriormente citado jaguar f-type de cuatro cilindros hay tres modos de conducción el modo normal que es en el que estoy ahora yo conduciendo voy más o menos un poco no voy a decir de paseo pero bueno más o menos intentando explicar lo que es este coche en la teoría después veremos cómo se comporta en la práctica esos tres modos son normal el sport y después el modo track bueno en el modo normal que es en el que estoy ahora conduciendo la verdad es que este alpin es si acaso la versión reducida del deportivo que es en realidad enseguida la caja de cambios mete una marcha más fijaos voy a 60 y ya estoy en sexta velocidad al final va a intentar que el consumo sea lo más reducido posible pero claro estamos en circuito así que vamos a iniciar la escalada de deportividad vamos a ponerlo en modo sport ya cambian el panel de instrumentos las irigrafías los relojes y eso ya me indica que algo está pasando y si os dais cuenta la caja de cambios ya no cambia tan rápido ya me deja subir hasta 6.000 vueltas sin cambiar empiezas a escuchar un petardeo genial en el tubo de escape pero fijaos ya empieza a subir la aguja desde las 3.000 vueltas pero claro está en un circuito así que lo que voy a hacer es activar el modo track y se activa simplemente dando una pulsación larga en el botón sport cambia totalmente la instrumentación ya tenemos una barra que va subiendo de color según vamos alcanzando la parte alta del cuenta revoluciones la marcha en el centro bien grande y se han activado dos cosas primero el modo manual si yo por ejemplo piso a fondo no cambia se queda en la parte alta del cuenta vueltas y no cambia a tercera eso para empezar pero es que también se ha activado o se ha relajado mejor dicho el control de estabilidad se ha activado un modo sc track que lo que hace es que te permite deslizar más la zaga como estoy en circuito directamente lo voy a quitar para ver qué es exactamente lo que me dice este chasis chasis es por por supuesto del alpin así que sin más vamos a colocarnos en el asiento y vamos a iniciar unas vueltas rápidas y más más o menos voy a intentar ir comunicando o diciéndoles qué es lo que voy sintiendo en estas vueltas el motor realmente ya empieza a dar lo mejor de sí se nota que el consumo ya ha pasado un segundo lugar y de lo que se trata es de tener las máximas prestaciones bajo el pie derecho tengo que decir que la dirección en estas curvas me está gustando una edición rápida pero sobre todo es una edición comunicativa porque me dice dónde está exactamente el grip del tren delantero y ojo que en un coche como este como he dicho antes con un comportamiento tan peculiar es muy importante pues saber dónde está el grip dónde está el límite fijo es que fácil me cuesta hablar en curva porque el apoyo es bastante fuerte frenamos muy fuerte ya he dicho que hay que dejar para el final un poquito para que justamente ahí está ahí la trasera se empiece a descolgar te empiece a ayudar a redondear y saliendo gas a saco para la siguiente curva los frenos me están gustando bastante el coche frena súper estable súper recto estos Brembo de 320 milímetros hacen un trabajo excepcional en un coche del que además como hemos dicho se aprovecha porque tiene muy poco peso los frenos tienen que lidiar con poco peso y eso los hace muchísimo más eficientes y también evitan la fatiga bueno y ahora sí que empieza ya el baile porque esta trasera se descuelga que es una auténtica maravilla y qué pasa si nos aprovechamos un poco de esta ligereza jugamos con la trasera entramos muy fuerte frenando al vértice y dejamos que la trasera se descuelgue pues hombre al final vas a tener una derrapada que si eres constante con el gas pues ya veréis muy fuerte segunda y aquí ya vas a tener y ahora constante bueno ahí me ha faltado un poquito de gas pero se nota como que ya la trasera empieza a coger bastante ángulo los apoyos son bastante fuertes notas muy bien el eje delantero y a la hora de meter gas como este motor es un motor bastante lleno abajo también es fácil modularlo pero incluso aunque te pases pues fijaos es que a poco que gires un poquito más la trasera se insinúa fijaos en esta curva voy a meter más dirección y ya la trasera se empieza a ir es alucinante lo fácil que es pero como decía que antes no me ha salido vamos a intentar aprovecharnos de la trasera de que ya los neumáticos están calientes quizás un poquito gastados y vamos a hacer que esta eje delantero se empiece a descolgar de verdad después lo colocas más o menos fácil fijaos aquí bueno la verdad es que es increíble lo bien que va este coche lo divertido que es tanto en circuito que ya lo estáis viendo como también en una carretera de montaña y después pues fijaos te permite hacer cosas como esta increíble ha quedado demostrado que este nuevo Alpine A110 S es un coche tremendamente deportivo y súper adictivo es cierto que tiene un comportamiento un poquito peculiar que no es como por ejemplo un Audi TTS en el sentido de que no vas a llegar frenando a saco en la curva para después acelerar a tope tras ella es un coche que es más de dejarlo correr en la curva de apoyarse mucho en el eje delantero y después dar gas de una forma un poquito más progresiva y desde luego tampoco es un coche como un Toyota GR Supra en el que puedes hacer grandes deslizadas con él porque es muy fácil te sale muy natural en este enseguida que este te descuelga vas a notar un latigazo vas a sentir como que tienes que buscar rápidamente las manos para que el coche no te acabe dando el contralatigazo y si hablamos de precio pues objetivamente este Alpine es un coche caro en esta versión S más de 72.000 euros pero ojo obviamente no es una compra racional no le busques la lógica así que para muchos bolsillos el precio no creo que sea un obstáculo simplemente querrás ir a por este coche porque sabes exactamente que es lo que te ofrece y es muchas horas de diversión te aseguro que si te decides por él te va a hacer feliz y nada más amigos esta ha sido la prueba de hoy aquí en el circuito de Cotar si te ha gustado este vídeo déjanos un like nos ayuda un montón suscríbete y déjanos tus comentarios qué es lo que te ha parecido qué te ha gustado qué no los leemos todos hasta la próxima cuídate mucho chao chau 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 Gracias por ver el video.